El profesor Van der Hamen nació en la ciudad holandesa de Shedem, el 27 de septiembre de 1924 en un entorno familiar favorable para el florecimiento de su vocación científica que emerge desde su primera infancia. Cuando llegó a Colombia en 1951 a trabajar con el Servicio Geológico Nacional, hoy Ingeo Minas, ya tenía decidido su camino por las ciencias de la Tierra, tal como él lo definió compartiendo su pasión entre la biología y la geología. Atraído por esa legendaria exuberancia concentrada con sin igual desproporción en los Andes y la Amazonía, se encontró de lleno con la megadiversidad de Colombia varias décadas antes de que el concepto fuera acuñado. La palinología, ciencia que estudia la composición florística del pasado por medio del registro de polen fósil, establecería el justo nexo entre la biología y la geología con que soñaba Van der Hamen desde su temprana vocación en la escuela, cuando las dos ciencias reclamaban por su igual curiosidad. En 1951 y 1959, desde su cargo de jefe del Departamento de Palinología y Paleobotánica del Servicio Geológico Nacional, dio inicio a sus investigaciones sobre palinología tropical, decretación terciario y cuaternario, y colaboró al lado de académicos colombianos en la fundación de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional, donde dirigió las catedras de Palinología, Paleobotánica y Geología Física. Para el análisis de la flora nacional, realizó numerosas excursiones y expediciones, en las cuales contó con el apoyo de sus colegas del Instituto de Ciencias Naturales, recorrió entre otros sitios los llanos orientales, los valles de los ríos Magdalena y Cauca, las tres cordilleras, las cuevas de Kunday, la Sierra Nevada de Cocuy y la Sierra Nevada de Santa Marta. Además de estudios paleobotánicos, llevó a cabo estudios de florística, ecología, geología y geomorfología. Su obra cuenta con más de 300 títulos de trabajo científicos en diferentes partes del mundo, que cubren temas desde la geología hasta la biodiversidad y el clima, y desde la reflexión sobre la evolución de la vida hasta la discusión política sobre la gestión de nuestros recursos. Gracias a sus estudios y los de muchos de sus colegas y sucesores, hoy sabemos que cada centímetro de suelo demora casi 300 años en formación, que el agua nace en abundancia de los páramos con su flora y no de los páramos quemados o con papa, ni de suelos compactados por ganado, que el agua subterránea ha demorado miles de años en acumularse, y que la biodiversidad que hoy estamos acabando en pocas décadas no solo sobrevivió, sino que se enriqueció durante episodios tan drásticos de cambio climático como fueron las glaciaciones. Tomás van der Hamen fue siempre generoso con su persona, con su conocimiento y con sus libros. Tomás van der Hamen dio siempre todo lo que pudo dar y nos deja una herencia inconmesurable a todos los colombianos para continuar con la labor de la protección de la naturaleza, que es nuestro futuro. Tomás van der Hamen